¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vean la ventaja que traía y que tenía el conjunto visitante Ganaba por 4 a 1, otra vez Juan Ignacio Silvera Y aquí la expulsión, la doble Tarjeta roja para Maxi Montero de Rambla Juniors Y Nicolás Gómez de Cerro Largo Los dos se quedaban con 10 Cerro Largo ganaba por 4 goles contra 1 Pero iba a llegar el aluvión La reacción del pica piedra Para quedarse con un enorme triunfo Con sabor a saña Aquí está el 4 a 2 Adrián Leites a los 78 Colocaba el sexto gol De la tarde Frente a la Bahía de Montevideo Este es el 4 a 3 Gonzalo Sena otra vez a los 80 minutos Rambla estaba a un gol De forzar el alargue Y llega esta jugada lamentable En la que Mauricio Felipe Se fractura la tibia Y además tiene el luxación de tobillo Esa es la imagen La lesión para el futbolista de Rambla Que ya no tenía más cambios Y tuvo que jugar el resto del partido Con 9 jugadores Perdía por 4 goles contra 3 Y llega este centro A la cabeza de Pablo Pereira A los 90 minutos Cuando se iban los 90 reglamentarios Así lo festejaba el público de Rambla Y el partido estaba 4 a 4 Nos metemos en el alargue Y a los 100 minutos Llega la gran jugada Y la definición de Cristian Oliveira Para que el pica piedra Gane por 5 goles contra 4 Perdía 4 a 1 Y lo dio vuelta Y se quedó con el primer torneo La fase de grupos Lo cual le otorga ventaja Para la segunda parte del campeonato En el 2016 Rambla 5 Cerro largo 4 Así el pica piedra Ganó y gritó campeón En el final del 2015 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!